¡Para el volado! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para el pasado! ¡Se terminó! ¡Ahora paren que empiezo! Tenemos coreografía con Gisela Bernal en Lola Simons. ¡Para cuando raye! ¡Para cuando raye! ¡Para que va rápido! ¡Para rápido! Bueno, hacemos uno, dos y dos para allá. ¡Uno, dos y dos! ¡Uno, dos! ¡Eso! ¡Eso me vi! ¡Eso me vi! ¡Para allá! ¡Y ahora dos! Y ahora vamos a hacer una vueltina como la de recién. ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Eso! ¡Epa! ¡Y ahora al otro lado! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Y ahora abrazos arriba! ¡Eso! ¡Bravo!